Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Robert Sabino, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, a mi cuarto. Y el día de hoy me gustaría llevarlos a ustedes a que puedan conocer y poder mostrarles unas partes muy hermosas acerca del país en donde resido, Panamá. Y también para informarles acerca de cómo estamos haciendo con esto de la pandemia debido a que ahora estamos en el bloque 2, o la etapa 2, en la cual vamos a poder estar saliendo a las calles con precaución, por supuesto, con una restricción de 7 de la noche a 5 de la mañana. Lo que quiere decir que podemos salir desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y que tenemos que regresar a casa. Pero, antes de eso, me gustaría poder hablarles y contarles de una buena noticia. Y esa noticia es que ya somos 36 suscriptores en el canal. ¡Muchísimos! Ey, mi pana, mira, no te quiero interrumpir tu celebración ni nada, ni ser aguafiesta, pero creo que 36 suscriptores es muy poquito, ¿viste? 36 suscriptores no es poquito nada, chicos. Y lo voy a demostrar de la siguiente manera. Me gustaría que puedan hacer este ejemplo en casa. Pratíquenlo en casa, práctíquenlo en casa. Díganle a su mamá, a su abuelita, a su esposa, a su pareja, con quien ustedes vivan y hagan lo siguiente. Mira, mi amor, mira mamá, mira tía, abuela, ¿sabes qué? Invité a unos amigos a cenar y me gustaría que puedas cocinar para ellos. Ah, ok, ¿y a cuántos amigos invitaste? ¡Ah, poquitos! Poquitos, invité a 36 amigos. ¿Qué? Yo no voy a hacer comida para tanta gente. Apuesto que le van a decir esto. Eso quiere decir que 36 suscriptores es mucho, ¿está bien? Yo lo creo así, ustedes también. Después de 61 días de cuarentena, en la cual solamente podíamos salir afuera a la calle a comprar medicamentos o comida, y esto dependiendo de tu número de cédula, no más de tres horas por día, los lunes, miércoles y viernes las mujeres, y los martes, los jueves y los sábados los hombres. Es por eso que hoy, primero de junio, hemos visto algunos carros ir y venir. No muchos, pero que en realidad es muy temprano, como esa. Y se preguntarán, ¿por qué te has levantado tan temprano? Bueno, es porque los voy a llevar a un lugar muy genial, así que bueno, no perdamos más tiempo y solo vámonos. Acá es donde los quería traer, esto se llama El Lirio, y estamos solamente a 27.8 kilómetros de la ciudad de Panamá. Y es increíble como en una tan corta distancia, el clima, el aire y el aspecto, el paisaje, es tan diferente, es maravilloso. Panamá es conocida por múltiples títulos, como la Dubai de Latinoamérica, por tener playas excesivamente hermosas e islas grandiosas. Incluso es conocida porque se grabó la tercera temporada de La Casa de Papel acá. Y bueno, por History Channel es conocida como el país que dividiendo unió al mundo. Pero muy pocas veces es conocida por sus campos tan geniales y sus vistas maravillosas. Así que si tú deseas venir a Panamá, recuerda que no solamente tienes historia, playas o bueno, una Dubai aquí en Latinoamérica. Sino que también tienes esta vista maravillosa. Porque recuerda que lo más hermoso o lo más caro de este mundo no se compra con dinero. Y jamás una creación de Dios va a superar a una creación por el hombre. Como el amor, el respeto, nuestros familiares y, por supuesto, la naturaleza. Y esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta al botón de acá abajo y suscríbete al canal. Y dile a tus amigos que lo hagan. Incluso recibí varios comentarios de algunos suscriptores que se reconciliaron con sus enemigos por compartir el video anterior. Así que hazlo, que no falla. Y si quieres más videos como este y que te muestre qué animales tenemos acá, qué le damos de comer y cómo producimos su comida, puedes dejarlo en los comentarios. Y también, bueno, les puedo dar a conocer por qué se le dan tantos títulos a Panamá. Porque es muy hermosa. Y bueno, nos vemos.